Los actos inmediatamente posteriores a la agresión, inmediatamente, no digo horas después, inmediatamente, ¿pueden ser absolutamente racionales si están en estado de emoción violenta? No, ¿racionales? Racionales, o sea, lo que haría un asesino después de haber cometido un hecho. Claro, lo que haría un asesino fríamente después de cometer un hecho, yo creo que es tratar de ocultarlo, de ocultar la evidencia, de que desaparezca todo lo que lo puede incriminar e incluso hasta irse del lugar, digamos. Llega tarde, estaba durmiendo, se despierta, bueno, llega a esa hora, le pregunta dónde estuvo y le dijo que había estado con otro hombre, digamos que le agrede a su honor en el momento. ¿Que había estado con otro hombre? Sí. ¿Que qué le importaba dónde había estado? ¿Que había estado con el otro hombre que era mejor que él? Una cuestión así. Él se siente, en ese momento se siente agredido, pero no reacciona. Empieza a confundir un poco los tiempos de lo que relata. Entonces, en un momento él siente mucha ira, es lo que me contaba, siente mucha ira y al instante, digamos, empieza a ver la manchada de sangre. Cuando la ve manchada de sangre, tiene mucho miedo, no sabe qué es lo que pasa, entonces intenta llevarla al auto, supuestamente para llevarla al hospital, porque no le respondía, porque veía que no reaccionaba. Y entonces ahí, mientras le lleva al auto, también llama al padre para que lo venga a ayudar, porque se sintió muy confundido, aterrado y no entendía bien qué es lo que había pasado. Lo que más refería era el tema de la injuria a su honor, digamos, en cuanto que siempre, en general, ella tenía una mala actitud hacia él y le decía siempre que había estado con un hombre mejor, que había tenido relaciones con otros, que él no servía para nada, que los otros la satisfacían y él no. Bueno, eso era lo que me llamaba la atención e incluso eso lo refería como de que venía desde hacía tiempo, que no era una cuestión reciente, sino que prácticamente de toda la relación. Usted dijo que un criminal común, ¿no es cierto?, inmediatamente después de cometido el hecho, intenta borrar, ocultar el hecho, borrar rastros. Un criminal racional. ¿Eh? Un criminal, claro, racional. Sí, racional, sí. Perdón por la expresión. ¿Cuáles serían esos actos, por ejemplo, que usted piensa que serían los actos inmediatamente posteriores que hace un autor de un crimen para ocultar el acto, digamos, para evadir su responsabilidad, ¿qué tipo de actos pueden ser? Caparse. No tocar el cuerpo de la víctima. Ocultar los elementos con que la ha matado. Por eso, tratar de no recobartada, decir, no, yo estuve en tal lado y no estuve ahí en ese momento. Es decir, todo mucho más programado y más, digamos, como que encaje en alguna otra argumentación que pueda hacer dudar sobre que fue él el que la mató. Salió al exterior, buscó su auto, que no arrancaba, lo empujó solo, tuvo que hacer un recorrido relativamente importante, no fueron cuatro metros, un poco más, bastante más. Incluso tuvo que salir del predio para poner en marcha el vehículo, volver, ponerlo cerca de la puerta de acceso a la vienda, los baúles de los dos solamente se abren con la llave. Hacer esa acción y después meter el cuerpo en el baúl, ¿eso es compatible con la emoción violenta? Yo creo que eso, sí, en sí, así objetivamente no es compatible con la emoción violenta, pero en ese momento puede incluso haber pasado el periodo de emoción violenta o puede haber sido un auto automático que continúa con determinado objetivo. Y si hay maniobras de ocultamiento donde se produce la muerte, maniobras de ocultamiento relativas, pero maniobras afines. Si hay mancha de sangre acá, tanto que no se vea, como un objeto para que no se vea la primera vista. Eso también es... No, eso es pensado. Eso es pensado, ¿cierto? Encuentra el presidente Generalítica, concretamente el comisario Narraga. En el lugar donde se había producido el hecho, que era el dormitor, una cunita de un niño, desarmado y puesta sobre el colchón, por el sector donde pasa sangre, a todo esto el colchón dado vuelta. Lo lo encontraron así y así está fotografiado y agregado acá y así está informado. Es decir, la parte donde recibió la mayor cantidad de sangre puesta para abajo. Y sobre eso puesta la cunita. Que incluso, sin ser psiquiátrico, especialista en criminalística, dice, él afirma que esto es una maniobra ocultamiento. Y eso fue, sin dudar, un poquito de derecho. Entonces, obligadamente, ¿eso es compatible con la emoción violenta? No, en ese momento no. No, no, no. Yo creo que hay un estado de emoción violenta en la agresión, en la reacción inmediata. Y después, cuando se da cuenta, digamos, que le da miedo toda la situación, puede actuar de otra manera. Pero a mí me parece que en el estado de la agresión, en el momento, él actúa con toda esa carga así de ira que no puede contener y que le puede provocar ese estado de confusión. Entonces, pareciera que es compatible, en definitiva, que es compatible en el episodio. Que después tome conciencia. Que después, un poquito después. Sí, sí, sí. ¿Sí, también? Sí, sí, sí. Es probable. Puede ser que haya un estado de emoción violenta en unos minutos y después tome conciencia. Entonces, sobre todo cuando se pasa la ira, cuando se descarga esa afectividad masiva, ¿sí? ¿Usted supo, por el relato del diputado, por lo que vio en el expediente, si el episodio este, que alude de que ella se va tarde, él la interroga, le responde despectivamente, humillándolo, etcétera, etcétera? Sí. Entonces, ese momento y el momento del aguante, ¿hubo un lapso de tiempo más o menos importante? No sé, no sé. ¿No lo sabe? No. ¿No lo dijo él? No, no, no. No, no me dijo cuánto tiempo había mencionado, no. Justamente porque no tenían claro los tiempos ni nada. Ajá. Este... Ella llegó cerca de las tres de la mañana. Y de acuerdo al informe también forense de la muerte, se habría producido cerca de las nueve. ¿Hay también compatibilidad en la reacción? Sí. Sí. La reacción es una cuestión momentánea, no una cuestión inmediata. Es un tiempo. No. 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 No.